Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad analógica. Mi nombre es Andrea Inés y les doy la bienvenida a mi canal sobre fotografía analógica. El video de hoy creo que va a terminar siendo un poquito más largo de lo que debería, pero porque tiene mucho contenido interesante, así que no voy a perder mucho tiempo con introducciones y vamos a arrancar con el video de hoy. Después de hacer el video de mi primer rollo, que fue un Kodak Color Plus 200, me quedé con dudas y quise investigar un poco más. Porque la verdad que siempre me pareció un muy buen rollo, súper confiable y barato, como el famoso bueno, bonito y barato. Les dejo por acá las especificaciones como para que sepan más o menos de qué rollo estamos hablando. Se vende en formato 35 milímetros, es ISO 200, es tipo negativo color y se revela por proceso C41. Junto con el Kodak Pro Image son de los rollos más baratos que tiene Kodak. Todavía no hice un video sobre el Kodak Pro Image, pero sí escribí un post que les dejo como siempre el link en la descripción. Estos dos rollos no solamente son los rollos más baratos dentro de lo que es Kodak, sino que al menos acá en Argentina son de los rollos más baratos que hay. Pero que eso no te engañe, porque son dos muy buenos rollos y que pueden dar muy buenos resultados. Y como para aclarar, vamos a estar hablando del Kodak Color Plus 200, no del Kodak Gold 200. Los dos son Kodak, los dos son ISO 200, pero son rollos completamente distintos. Principalmente en los tonos donde el Gold tiene como unos tonos más cálidos y le da como un look más retro. Aclaro que no son lo mismo porque tengo entendido que en algunos países ni siquiera se comercializa el Kodak Color Plus 200. Antes de ir a las especificaciones y a los tonos y a los colores y todo eso, no sé a ustedes, pero a mí me gusta mucho como meterme en la historia y ver de dónde salió el rollo, etcétera, etcétera, etcétera. Principalmente porque siempre me generó curiosidad el chasis del Color Plus. O sea, no sé si lo vieron, pero en ningún lado dice Color Plus, dice Kodak Color 200. Y fue así que llegué a la página de un señor de 74 años que se llama Maurice Fisher. Les voy a dejar la página en la descripción. Le escribí un mail a él esperando a ver si me respondía y agradeciéndole por todo el contenido que tiene su página. Pero bueno, todavía al día de hoy no hay respuestas. Corrección, literal, después de terminar de grabar el video, voy y reviso mi celular y me había respondido Maurice Fisher. Resulta que vive en Inglaterra, en la ciudad de Malvern. Acá les dejo un mapita. Y nada, estoy re contenta, ahora tengo como un amigo por carta. Analógico en Inglaterra. Así que voy a seguir escribiéndome con él y cualquier novedad les voy contando en otros videos. De la información que él comparte, pude sacar como la siguiente cronología. En 1972 Kodak lanza el Kodak Color 2 en formato 110 y para las cámaras Pocket Instamatic. En ese momento el Kodak Color 2 era ISO 80. Ya un año siguiente, en 1973, el Kodak Color 2 estaba disponible en formato 126 y 35 milímetros. En 1977 incrementan el ISO a ISO 100. En 1983 reemplazan el Kodak Color 2 por el Kodak Color VR. Y ya ahí venían ISOs variados, 100, 200, 400 y 1000. Y acá hay una especie de similitud entre el packaging de esos Kodak Color VR con el chasis actual del Kodak Color Plus 200. Esta nueva emulsión estaba basada en la tecnología que Kodak ya venía usando en su sistema con película de disco que habían anunciado el año anterior, en 1982. Y acá quiero hacer un paréntesis enorme, les voy a dejar en algún lado a donde pueden saltear si quieren como seguir con la cronología. Pero descubrí las cámaras con disco y se las quiero compartir porque me parecen una locura hermosa. Ya Kodak había lanzado hacía 10 años atrás la Kodak Pocket y como que tenían ganas de seguir reduciendo el tamaño de las cámaras. Lo consiguieron y lanzaron al mercado una cámara que, les voy a dejar la foto por acá, es como bastante parecida a las digitales de su momento, de los 2000. Pero estamos hablando de 1982. Estas cámaras eran tan delgadas que obviamente no entraba a ninguno de los tipos de películas existentes hasta el momento. Entonces, obviamente lo que hicieron fue desarrollar un nuevo tipo de película. Y acá es cuando entra el sistema de película en disco. Kodak no fue la única compañía que desarrolló películas en disco, sino que hubo otras empresas como 3M, Kónica y Fuji. Y Minolta, en 1983, siendo súper pionera, lanzó la siguiente cámara, les dejo la foto por acá, con espejo selfie. Que hasta venía con un palito selfie. Pero bueno, si nunca supiste de la existencia de estas cámaras como me pasó a mí, es porque evidentemente no prosperaron en el mercado. De hecho, encontré un artículo del diario El País, que les dejo el link en la descripción, donde se ve que se tomaron el trabajo de tipear una nota que había salido originalmente en 1982, donde anunciaban todo este nuevo sistema de películas en disco y cámaras con disco. Y ya había sospechas de que no iba a prosperar. Y es que, si bien el sistema era súper práctico, se pasaron para el otro lado. El negativo era tan chico, y acá les dejo una comparación con formato de 35 milímetros. El negativo era tan chico que el escanearlo terminabas con unas fotos con muy poca definición. O al menos con los equipos que existían en esos momentos. Había equipos que sí realmente escaneaban bien esos negativos de disco y producían imágenes buenas, pero eran equipamientos especiales. Y los laboratorios que ya estaban consolidados en su mercado no iban a ponerse a comprar nueva maquinaria solamente para escanear esos negativos en específico. Así que ya hacia 1999 este tipo de película se discontinúa del mercado y ya hacía unos años antes que las cámaras ya ni siquiera se vendían. Y nada, ahora sí, cierro el paréntesis. Perdón si fue largo, pero la verdad que me pareció algo súper interesante de contar. Entonces, recapitulando, en 1983 Kodak reemplaza el Kodakolor 2 por el Kodakolor VR que utilizaba este sistema de las películas de disco. Recién en el 2001 se reemplaza el Kodakolor VR200 por el Kodakolor 200. Y vemos cómo el packaging se va apareciendo al actual. Y ya en el 2007 se lanza el Kodakolor Plus 200 que promete ser una versión mejorada del Kodakolor 200. Acá pareciera que un poco jugaron con el World Art de Microsoft y la pifiaron un poco con el diseño del packaging. Y en algún momento posterior al 2007, pero no se sabe con exactitud cuándo, se fusiona este nombre de Kodakolor Plus 200 con el packaging del Kodakolor 200 y se crea el nombre con la marca Kodakolor Plus 200 con el packaging actual. Entonces, ahora sí, hablemos de lo que probablemente los trajo a este video, que son las características del rollo. Con el Kodakolor Plus 200 vas a obtener fotos con tonos neutros, parecido a lo que serían los tonos del Portra, pero bueno, obviamente sin la definición del Portra. Puede virar levemente a los tonos más cálidos, pero no en el nivel que lo hace, por ejemplo, el Kodak Gold 200. La saturación va a ser normal, nada exagerado y lo mismo va a pasar con el grano. Como decía desde el principio, es un rollo perfectamente aceptable. Dicho esto, creo que la frase de el que mucho abarca, poco aprieta, le queda a la perfección a este rollo. Y es que es una película que resulta útil para cualquier situación, lo cual la vuelve útil en nada en particular. Si vos me decís qué rollo uso para paisajes, te digo un Héktar. Si me decís qué uso para retratos, te digo un Portra. Si me decís qué uso para poner en la cámara y salir a sacar fotos, un Color Plus 200. Resulta un muy buen rollo para hacer fotografía callejera, documentar vacaciones, algún que otro retrato, porque de nuevo capta muy bien los tonos de las pieles, pero bueno, no retiene tanto detalle. Así que no lo recomendaría para paisajes o para fotos donde vos estés esperando que se vea bien en detalle ciertas cosas. Y tampoco recomendaría forzarlo, porque ya sabemos que esto hace que se acentúen las sombras. Y este rollo tiende a anaranjar un poco las sombras, pero nada exagerado. Si no sabes de lo que hablo cuando digo de forzar, en algún momento haré un video. De momento te dejo el link en la descripción de un post donde hablo sobre todo lo que significa forzar y qué es. Dicho esto, si quieren forzar el Color Plus 200, háganlo, experimenten y diviértanse. Por último, les recuerdo, es un rollo de ISO 200, así que vamos a necesitar luz para que capte buenas imágenes. Si ISO 200 te queda corto, otra buena opción sería el Ultramax 400, pero eso lo veremos en algún próximo video. Y nada, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. No se olviden de recomendar, de comentar, de me gustear, de compartir, de seguirme. Denle like al video y nos vemos en la próxima. ¡Chau!